El 15 de septiembre fue tan esperado para millones de mexicanos, los cuales esperaban con ansias la salida de Andrés Manuel López Obrador, quien todos sabemos que batalló para estar ahí y después de muchos años lo consiguió. Sin embargo, mientras él felizmente se preparaba para dicho evento y posteriormente con las palabras Viva México culminó, en distintos puntos de nuestro país se cedían ciertos accidentes que inclusive le quitaron la vida a algunas personas. Es por eso que hoy te presentamos. Estos fueron los accidentes que se vivieron este 15 de septiembre. Como todo buen mexicano, los nervios en muchas ocasiones nos ganan y durante la ceremonia del grito, llevada a cabo la víspera en el municipio de Mineral del Monte, al alcalde Jaime Soto se le cayó la bandera en los momentos en que ondeaba el Ávaro Patrio. En un video se viralizó en redes sociales y se ve el momento en el que el presidente municipal se le cae la bandera y queda con el mastil en las manos. Asimismo, en el desfile militar que se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, por la mañana del 16 de septiembre se registró un percance cuando un paracaidista de la Secretaría de Marina se lesionó al caer sobre la calle corregidora entre la Suprema Corte de Justicia y Palacio Nacional. Según los reportes se trata del maestre de Infantería de Fuerzas Especiales, Valente Mateo Hernández, que tras saltar de un helicóptero M-17 de la Fuerza Aérea Mexicana durante su presentación, no pudo aterrizar donde se tenía planeado. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional arribaron al lugar para auxiliar al lesionado. Por otro lado, Jesús Pujol Irastorza, presidente municipal de Nogales Sonora, fue parte de los incidentes que se padecieron durante la ceremonia del grito de independencia. Tuvo algunos problemas para hacer sonar la campana y rompió la cuerda atada al badajo durante el festejo. Subiendo un poco el tono dentro de la lista, tenemos el incidente en donde varias personas resultaron lesionadas y una más murió por un infarto tras un accidente con la pirotecnia durante el grito de independencia del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García en Jalapa. Se dice que alrededor de 20 personas resultaron lesionadas, de las cuales dos presentaron quemaduras mayores. Y para terminar, y siendo uno de los más trágicos ocurrido en un bar de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, resulta que un grupo armado atacó la noche del 15 de septiembre en el bar La Doña Rosa, dejando un saldo de cinco personas muertas y tres heridas, quienes fueron rápidamente trasladados a un hospital cercano. Las personas se encontraban celebrando este 15 de septiembre cuando simplemente personas con armas de fuego ingresaron al lugar y dispararon en contra de los clientes, por lo que de inmediato vecinos dieron aviso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes montaron un operativo para dar con los responsables. Sin embargo, hasta el momento, no se sabe quién o quiénes pudieron ser los presuntos atacantes. No cabe duda que después de todo en México, los mismos mexicanos nos destruimos, porque aunque por un lado celebramos la independencia de nuestro país, por otro acabamos con nosotros mismos. Aunque en algunos casos son incidentes que nadie tiene el control sobre ellos, pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.